Hola, soy Adriana Organista, yo tengo 25 años, soy diseñadora gráfica, tengo un hijo, se llama Juan David, él es una persona oyente. Hola, soy Juan y tengo 8 años, mis papás no escuchan nada. No escuchan absolutamente nada. Nosotros tratábamos de enseñarle la lengua de señas desde pequeño y a medida que él fue creciendo, él fue como acercándose más a la lengua de señas. Desde los 4 años aprendí. Se empezaron con lo básico, después lo medio, medio y después difícil. Y ahora le gusta comunicarse con nosotros en la lengua de señas. Nunca consideré que por ser una persona sorda me tuviera que limitar para alcanzar todo lo que he alcanzado hasta este momento. Yo trabajo en la Federación Nacional de Sordos, no llevo mucho tiempo. Me encargo de hacer todo el proceso de subtitulación, de edición, en lengua de señas, videos que se publican en la Federación. Y en FENASCOL me parece que la parte comunicativa de personas sordas y oyentes es muy buena. O sea, el ambiente laboral es excelente. Me enteré de que existía el centro de relevo que me facilitaba la comunicación telefónica. Yo me registré para hacer uso del servicio del centro de relevo. Hice el primer intento para solicitar una cita médica. Me dijeron que podía hacerlo por video o chat, porque tiene estas dos opciones. La población sorda no paga por usar ese servicio. Tiene la disponibilidad de bastante tiempo para hacerlo. Puede hacer cualquier tipo de llamada, ¿cierto? Entonces eso nos da mucha tranquilidad y me parece que es muy útil el centro de relevo. Gracias al Ministerio de las TIC que trabajó en el diseño de esta propuesta para responder a esta necesidad que teníamos. Y desde ahí en adelante lo uso a menudo. Siempre utilizo el centro de relevo. Mamá, te quiero mucho. Besos. Gracias.